¿Cuál es el grado de Ingeniería Informática con la mención de Criptología y Seguridad de Información? Posteriormente cursé el grado de Ingeniería Informática con la mención de Criptología y Seguridad de Información y dentro de ese grado me gustó mucho una asignatura que es la de Minería de Datos e Inteligencia Artificial y por eso quise ampliar mis conocimientos por lo meramente práctica que es y luego como trabajo es la flexibilidad horaria. Pues es difícil resumirlo porque se aprenden muchos conceptos de varias asignaturas. A modo resumen se podría decir que se debe la obtención de datos de varias fuentes de datos luego transformarlos y convertirlos para obtener el conocimiento a través de algoritmos de Machine Learning. Pues me ha gustado mucho el análisis estadístico y visualización de datos luego el análisis inteligente aplicado a la biomedicina, biotecnología y actividades deportivas y también el TFM, que yo creo que el TFM es donde se aplican todos los conceptos y ahí vas desarrollando tu trabajo poco a poco. Pues a través de un compañero de trabajo que estaba estudiando criminología yo empecé la Ingeniería Técnica en Informática y Gestión en otra universidad y que la quise terminar. Probar esta universidad ya que te posibilita compaginar los estudios con el trabajo y aparte al ser muy práctico el proceso de aprendizaje es mejor y también destacaría el trato con los profesores ya que con la retroalimentación de las actividades el proceso de aprendizaje es mejor.